Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que me apura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir Soy como una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una cuarela esperando verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca mal Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando estás junto a mí Tengo una mañana constante y una cuarela esperando verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu silencio Tengo una fiesta, pa' que este amor crezca mal Voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca mal Gózalo Kiko, agarrecito contigo Quiero perderte en tu ropa Susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Pero qué triste si tú no estás Quiero perderte en tu ropa Recorrer tu lindo cuerpo Con caricias para ti Sin ti me muero y no sé qué hacer Mi amor siempre Te juro que tenerte es mi razón de ser Te quiero Amor, amor, no lo seré feliz al vivir contigo Mi amor siempre Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a envolverme en tu ropa Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Pa' que este amor crezca mal Pa' que este amor crezca mal Altyazı M.K.